Ahí voy, ahí, ahí. ¿Está grabando? Eh, vamos a ver. Igual este mapa re jugado, ya sabes. Venuda paliza, pero aún quedan unos cuantos. Bien. Tensión absoluta. Tensión absoluta de tiempo. En cuanto los últimos se vayan al gallet, adiré en la cápsula de venta. ¡Sí! ¡Vale, papá! Che, ¿qué soporte sabe bugear? Munición, chaleco. Me impresionas. Debería. Qué agradable. Pará. Bien. ¿Zape o no? Bien, deberían. ¿Todos vivos? ¿Listo para luchar? ¿Cómo que no, papá? Me acuerdo, el dibujito ya me acordé. ¿O era el médico? El médico. Vale, bugear no queda de cerca. Comprar primero, si querés. Y sabe, saquen, saquen rápido si hace tiempo para comprar. La siela. No, 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 agárrala al... Que compre, que llega a comprar de última. Tengo munición. Queda poco tiempo. ¿Ves? Te lo has ganado. Ahora gástalo. Cápsula cerrada. A por los sets. Recargando. Una banda hace que no juegue con él. Lo que hace que no juegue con el SWAT. Mi querido SWAT. Me gusta, me gusta. No está mal para empezar. Digamos que es un calentamiento. A ver que vale infinita, papá. No, 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 no. Este invisible de hoy que me estaba pegando. No, 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 no. Ya casi todos los sets están hechos. Eh, gordo, fruto. Ah, miran las calcas. Podemos abrir la cápsula de venta. ¿Dale? ¿Dónde? ¿Dale? 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 Estoy en la cápsula esperando. Muy bien. Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales. Aprovechen los últimos bugs. Oye, venida por vuestras herramientas. Todos vivimos. Comprá, comprá. Comprá, comprá. Corriendo que es gerundio. Me siento ridículo. Recargo. Rápido. Lo sé, se acercan. Metele esquina esa acá. Acá. Eh, pinche asqueroso. Me pone el culo, me pone el culo el vago. Del vago. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. Pecable del vago. Sí. Me pone el culo, me pone el culo el vago. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. Pecable del vago. Sí. Oh, en torre. Ores. Cuidado. Eso es d…! Bueno. Tenemos atrás. Ah, un Skrull tenemos. Acararió el Skrull. Vamos a matar el Trash. Se avisa si nos movemos, eh. litter. Pantamos el trash. ¡Venjandre! ay, este es tal que me rompió me rompió el chaleco la muy porra siguen sobrecargando excelente gracias a todos está faltando una automática más una P90 una Cris y al largo la cápsula está abierta a reabastecerse ha sido quien más pasta se ha llevado muy bien nadie ha muerto pero no os durmáis entra en la cápsula y mejora tu equipamiento hay sed en el punto de mira tengo que cerrar muy pronto tanque de refrescante cerveza alemana prestito papá, compra queda poco tiempo un sitio horrible sangriento más sed de camino a por ellos me es a mí traducido no puedo dejar de y nada me van a hacer pelota son mitad tudo 2000 10 22 20 22 osoby Es mejor defender el batido que el mejor jugármelo. Estoy tirando granadas para todo el lado. Bueno que se me fueron todos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Dónde me fui? Corre, 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 corre por tu vida. En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. Mírame que recupero. ¡Mierda! ¡Mierda, dispiéndonos de baile! No estoy seguro si salgo tu gato de la vida. No estoy seguro. ¡Qué desgraciado! ¡Viva suerte! ¡Mierda! ¡Mierda! Lo tengo atrás. hacia el hogfad A la cápsula por equipamiento. Bastante frenético, ¿eh? Magnifique. Ha sido el MVP de esta ronda. ¿Cómo se dice por ahí? Cuánta sangre. Aquí hay dinero para comprar cosas bonitas. Saquen rápido si hace tiempo para comprar un cacho. Se acercan. Ya estoy. Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre en nada. P90, papá. Rápido. Los sed se acercan. Vamos a la zona. Tiempo agotado. Vamos a matar 6. Vamos a matar. No, 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 corre de acá Es una buena opción mirar para este lado Mira la mira como se dobló, ¿qué es esto boludo? Dale gas a las cabezas Ah, me la puso el gas No lo veía, ahí está Qué linda quemadita que me dio No, 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 no No, 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 perra No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¿Plug? Estoy en la cápsula esperando Uff Va al 5 recién Eres quien más se ha llevado por delante Muy bien Vale Igual voy a tener que empezar a hacer A replegarme más Porque se pone duro Listo, cofre. Venida por vuestras herramientas. Che, avise de algún lado si están complicados con el screen y todo eso, porque yo por ahí me concentro en un... veo la espalda que están tirando, entonces me confío y tiro por el otro lado. Igual yo más que nada tengo que matar trash, mucho no voy a poder hacer contra los grandes, pero para destunearlo con la granada. Tanto armamento se trae... No sé por qué se descontrola tanto esto, boludo. Este mapa es muy... salvo que Tony le haya tocado, pero no creo. Acá tiene un screen. Claro, al no estar el Shard, es que lo hace más fácil. Uh, mirá. Tendida de trash. Tiene un screen por atrás, eh. Guarda. ¡No! No, no, no... No, no, no. S.T.A.L.K.E.R.S, mis grandes enemigas. El momento loco de Harry. Pistolero loco ahí. Lanzaron, eh? 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 a moverse a mover la cola igual no se queden acá en el puente porque es terrible acá no me tiras de eso boludo que no veo nada vamo 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 mirá Harry ya llegó, pará vieja vamos, cuando se han acabado, realmente bajamos una vez cerca uuuh, la puta madre no, no veo un pomo todo salpicado uuuh, FP vieja acá se ha venido a lo lejos, Harry, como te daba el hijo de puta pero dormí que lindo ñoqui que va a ser puta, no veo nada, que bronca, no me da como no a punto, disparo, me lo veía mucho me alegra verte de una pieza a la cápsula por equipamiento no le pegó la mochila recargando como lo dicen los estadounidenses ha sido el MVP muy bien le ganas la arma a Harry o te damos planta te lo has ganado ahora gasta la escopeta del puerto así no nos queda tiempo hay que decidirse fue oleada 7 2 FP, medio raro a veces no a cuartos también salieron más plata más plata más plata voy a cerrar la cápsula metal lake que no llegamos más seres de camino a por ellos me es a mí carajo mierda 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 Un buen comienzo, ¿qué tal? Dios, mira lo que dije No, no No te vayas Demasiado haza ahí Por defender el pasillo Debe ahí, hija de perra De este pasillo Pasa que no llegamos Hasta yo me tengo que tirar atrás Porque no te cubre nadie la espalda Por ahí defende ahí Pero no No llega nadie de fendeja Y miedo a que se vayan más atrás ustedes Porque si se van más atrás Esa también es la otra Que da en banda ahí Dale vieja, dale Saya no Hancionado De este pasillo Queda ¿Sabez? ¿Quieres? 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 Lo 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 ¡Adiós! ¡Estoy en la cápsula esperando! ¡Muy bien! ¡Mantente alerta! ¡Qué bien! El sistema me dice que has sido el mejor del equipo. Un nuevo cargador Todos vivimos Pero la batalla no ha acabado Más sets de camino Corriendo que es gerundio Bueno, llegó el sharp shooter ahora Cuando Pichibai viene, que quiere decir que está comprando dos Pichigoloso ¿Dónde está el grupo? Rápido, los sets se acercan Cápsula cerrada, a por los sets A por los sets Eh, putas de talco, como las dos, digo eh Mira todas las fieras en esa, también, sigue mierda Saliste, saliste, saliste Dale, dale, dale Muy bien, y aún va a acabar el trabajo ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡BIÓN ADAM aşk! ¡Ale!" ¡Ale! ¡BENGUSMACK! No, no, no Ya que va No, no No, no No, que 가장 hay para todos chicos mira 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 voy a aceptar que él conmigo es un vuelo es que en la entrada tenemos es que gordo de mierda como vino a callar todo se nota la diferencia, no tuvimos que funcionar si, no lo tuvimos que mover y lo lia a nueve me alegra lente de una pieza a la cápsula por equipamiento enhorabuena eres quien más sed se ha matado enhorabuena puedo sentirnos observándonos ahora mismo no podemos llegar a los 700 entra en la cápsula y mejora tu equipamiento con el sistema de bala vengo muy bien porque en ningún momento puede pasar el MP5 en el alcance de bala de mis dos principales voy a cerrar la cápsula ahora viene la polenta papá ¿qué es esto? ¿qué es esto? la tonia más sedes de camino a por ellos me es a mí que linda explosión ahí hay otro más un wordt純 un torque y diga 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 No, estaba la perra esta. Canceló, boludo. No, no, ¿qué me está pegando? ¿Quién es el stalke? ¿Quién es el stalke? No, 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 no. No hay que ir atrás, eh. No hay que ir atrás. No hay que ir atrás. Es GP medio, eh. Con la escalera, eh. Pero grande. Yo soy Yo soy Dale, dale, dale Vamos Cuando se haya acabado Le abriré la cápsula del mercado Vamos Coraza Un disparo Un disparo Tienes un territorio Dale, dale Hola Este equipamiento es una inversión Que la batalla va a ponerse seria Bien hecho Eres quien más sed se ha cargado Bien hecho Un poco de caridad Si alguien la necesita ¿Alguien necesita un poco de dinero? Nunca es humillante Cúbreme las espaldas Recargando Hay sed en el punto de mira Tengo que cerrar muy pronto Gracias tío Te lo devolveré Bueno, mala que no venga el FP Porque sigo el sol para que quiera matar el trash Si viene el FP Va a tener que elaborar Tiger El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan Tiene que haber venido de Berserker Lo que pasa es que no lo voy a taquear a nadie Qué cagada Todos puntos acá Tiene que haber venido de Berserker No va, no va, no va Más sed y siguen saliendo de perra vamos el pistolero que la banca uy este y siguen saliendo boludo guarda con el racho chicos, que pesado pistolero venid, bloquea para este lado no te de toda la vuelta traerlo para acá le queda una tanda más buena pinche Forge no, 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 no Dios Wuh hoy pasó por la oreja ese rayo no, 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 no no, no, no no, no, no apropado por el gobierno jajaja que delicia buena buena no, no, no no, no 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 me dispararon la cabeza nada mal hacer un mapa que no es tranquilo no 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 no